Eres una hoja sensitiva Vibras con ardiente frenesí Linda criatura que en rara mixtura Tienes tanto encanto como nunca vi Mas el beso que tu boca sombra Trae como aroma de una flor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Bandida con ojos de cielo Emprendiste vuelo que me hizo sufrir Tus labios besaron los míos Y en un beso unidos quedamos así Ahora vivo aprisionado Pero es que a tu lado yo soy, yo soy, yo soy feliz Bandida mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor Bandida mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor A mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor Eres una hoja sensitiva Vibras con ardiente frenesí Linda criatura que en rara mixtura Tienes tanto encanto como nunca vi Más el beso que en tu boca asoma Ay, trae como aroma de una flor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Bandida con ojos del cielo Emprendiste vuelo que me hizo sufrir Tus labios besaron los míos Y en un beso unidos quedamos así Ahora vivo aprisionado Pero es que a tu lado yo soy, yo soy, yo soy feliz Bandida mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor Bandida mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor 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 Ay, mi dulce bandida